Las noches de Valkiria 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De nuestra música colombiana, latinoamericana, de la música tropical en el mundo Quiero pedir otra vez un fuerte aplauso, estoy muy emocionada de tener a Alfredo Gutiérrez Valquiria, diosa hermana de voz de oro Eres un tesoro que a este canal engalana Esta canción Es con todo el corazón para todos los que les guste El vallenato de verdad Ese que no dice mentira Te juro que yo sin ti Estoy acabado Como estoy enamorado Te alejas de mí Como estoy enamorado Te alejas de mí A pesar de que eres buena Me dejas por pobre Como soy un hombre noble No sufro las penas Como soy un hombre noble No sufro las penas En el cañahuatén Está mi martirio En el cañahuatén Está mi martirio Negra, ¿por qué me olvidaste? Si yo no te olvido Negra, ¿por qué me olvidaste? Si yo no te olvido No sufro las penas No sufro las penas No sufro las penas ¡Gracias! 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 ¡Víctor! ¡Víctor, en la línea! ¡Buenas noches, Víctor! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches, Quinta! ¿Cómo estás? Bueno, yo aquí feliz con la presencia de nuestro rey de reyes, Rey Vallenato, Alfredo Gutiérrez. ¿Desde dónde nos estás llamando, Víctor? Desde Bogotá. ¿Qué parte? Desde Bosa ¿Qué le quieres decir al maestro Alfredo Gutiérrez? No, pues la verdad Déjeme decirle al maestro Alfredo Gutiérrez Que es mi ídolo en el acordeón Yo estoy aprendiendo también a tocar acordeón Y cada vez que lo veo a él Me lo he dicho, esa es mi meta Qué maravilla Se llama Víctor, maestro Víctor Maestro, ¿cómo estás? Del mismo tamaño, no he crecido nada Oiga, pero usted si no cambia Usted tiene la misma cara Y la misma voz de hace más de 40 años Yo soy que estoy llevado Tengo gripa Tres días de estar cantando, amaneciendo La altura también La altura Pero, ¿cuál es el secreto, maestro, para permanecer así Tocando tantas décadas? Disciplina Amar la música Porque por mis venas No fluye sangre, sino amor Y el amor es la música Oye, Víctor, una pregunta para ti ¿Cuál es tu canción favorita del maestro Alfredo Gutiérrez? La que acabó de sonar La caña guatera La caña guatera Yo intento también tocarla en el acordeón Pero esta canción es muy difícil Pues Víctor, te mando un abrazo grande Que rico tenerte con nosotros Gracias por estar en las noches de Valkyria Hoy estamos lanzando disco Maestro Alfredo Gutiérrez Se llama Un clavo Saca otro clavo Más adelante nos lo va a interpretar Porque vamos a hacer un recorrido Por esta historia musical Que es inmensa Porque el maestro Alfredo Gutiérrez No solamente es ídolo en nuestro país Sino en los países latinoamericanos En Europa En todos los sitios A donde van sus canciones Y donde la siguen bailando Y la siguen disfrutando En todas las fiestas Una canción más Maestro Alfredo Gutiérrez ¿Cuál se le ocurre? No te cortes el cabello Porque allí está mi cariño No quieres tener cortico Sabiendo que soy tu dueño No quieres tener cortico Sabiendo que soy tu dueño Y te buscaré Por todo el mundo Siempre que tenga El pelo largo Aquello en ti Vivo pensando Con un cariño Muy profundo En todo el mundo Y te buscaré Bueno, maestro Quiero enviar un saludo A todos los amigos Que nos ven fuera de Colombia A los amigos Que nos ven en Venezuela En Ecuador En Argentina En Uruguay En Paraguay Bueno, en Argentina era un gran movimiento de la cumbia, en parte por todo lo que pasó en Colombia en los años 60, cuando el maestro Alfredo Gutiérrez hizo parte de los corraleros del Mahagual y cuando toda la cumbia colombiana se fue por todas partes y se convirtió después en la cumbia argentina o en la cumbia peruana o en la cumbia mexicana. Quiero darle la bienvenida a un amigo que nos está llamando desde Panamá. No sé de qué parte de Panamá, no me han dicho, pero le voy a preguntar. Héctor, buenas noches. Héctor, bájale el volumen al televisor, mi amor. Sí. ¿Cómo estás? Estoy hablando de Ciudad de Panamá. ¿De dónde? De Ciudad de Panamá, exactamente la ciudad. Héctor, de Panamá, la tierra de Dorindo Cárdenas, el postre de Macano Negro, que me dio Festival en Guararé, para darme a conocer al mundo entero. ¡Wow! Festival en Guararé es una canción de un compositor panameño. No lo sabía, siempre, siempre se aprende en las noches de Valkiria. Héctor, ¿qué le quieres decir al maestro Alfredo Gutiérrez esta noche? Maestro, es el mejor artista vallenato que tenemos en el momento. Nací escuchando su música. ¿Qué bueno sería escuchar ahora la camisa rayada? La camisa rayada, está pidiendo la camisa rayada. Aquí el maestro estaba preparando una canción, se va por la acordeón que tiene. Oye Héctor, mientras el maestro llega, ¿tú qué haces en Panamá? ¿Hace cuánto que nos estás viendo? ¿Hace cuánto que estás con nuestro programa? Hace muchos años, yo soy colombiano y vivo aquí en Panamá, hace seis años trabajo aquí, soy ingeniero mecánico. Ajá, pues qué rico. Me extraño mucho mi tierra. Qué bueno que te reencuentres con nosotros a través de la música. Qué bueno que estés noche a noche con nosotros en las noches de Valkiria. Un saludo para todos los hermanos panameños a quienes queremos mucho y de tantos compositores y de todo ese folclore maravilloso que ustedes tienen en Panamá y que se ha nutrido también el folclore colombiano y la música, por supuesto, de este gran maestro Alfredo Gutiérrez. Y ya empezó la fiesta, yo me voy mamá, voy para la corradeja con ganas de historiar. Y ya empezó la fiesta, yo me voy mamá, voy para la corradeja con ganas de historiar. Mi camisa rayada, la única que tenía, no me la pongo más, me la daño María. Mi camisa rayada, la única que tenía, no me la pongo más, me la daño María. Al pobre Miguelito, ponga la mano pa' allá, al pobre Miguelito, ponga la mano pa' acá. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, y de aquí pa' allá, de allá pa' acá. De aquí pa' acá, de allá pa' acá, tu corazón es para acá, tu corazón es para acá, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. De aquí pa' allá, de acá pa' acá. Muy bien, muy bien, Maestro Alfredo Gutiérrez, esta noche, las Noches de Valkyria, una gran leyenda de la música colombiana Y como decía, la música latinoamericana que ha estado en los grandes escenarios Por ejemplo, en países como Alemania ha estado tocando este acordeón y cantando Orvio, que es el corroncho sabanero de mi tierra ¿Qué sienten los alemanes que de alguna forma son los inventores del acordeón? Lo recordamos con las polcas y todos esos ritmos Cuando usted llega y toca, como usted lo sabe hacer el acordeón, de la forma en que lo hace ¿Cómo fue la reacción del público en ese cucierto? Es que ellos son los reyes creadores de todos los estilos de acordeones El que tocamos aquí en Colombia es el acordeón diatónico Son reyes para todos Pero resulta que allá llegó un rey que se ganó tres coronas vallinas Y el jurado de la escuela de música del Stronger Donde fabrican los acordeones con el que tengo en la mano Dijeron, este muchacho no es el mejor Es el que le pone gusto El acordeón, eso es como haciendo el amor No es cuestión de grandes o chiquitas las esperanzas Sino es saber hacer el amor Toda la pasión ¿Usted recuerda qué canción tocó esa vez? ¿Recuerda qué canción tocó esa vez ante los fabricantes de acordeones? Toqué una puya, una puya con la que yo gané el festival Estoy leyendo vallanata Me sirvió para ganarlo dos veces y lo gané tres Se llama la fiesta de los pájaros Me sirvió la agitación y dice así 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 En la fiesta vallenata de los pájaros cantores, que cuando en el campo cantan hacen revivir las flores. La fiesta vallenata de los pájaros cantores, que cuando en el campo cantan hacen revivir las flores. La fiesta vallenata de los pájaros cantores, que cuando en el campo cantan hacen revivir las flores. Hasta luego, y tan contento, tan contento, malísimo. No me quiero imaginar la cara de los señores alemanes fabricantes cuando vieron ese show. Qué afortunados que somos de tener al maestro Alfredo Gutiérrez en la noche de Valkyria. Tenemos llamadas. Hipólito, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo he leído? Nos estás llamando desde la ciudad de Neiva. Sí, mi hija, sí. Hipólito, Hipólito. Miro todas las noches su programa, me fascina. Vamos a hacer una cosa. ¿No le fascina el programa? ¿No le fascina la alemana, la desentendiente de alemanes? Solo el nombre. Hipólito, por favor, bájale el volumen a tu televisor y me escuchan únicamente por el teléfono, que es más fácil comunicarnos, porque la señal te llega un poquito tarde, entonces es un poco difícil. Pero escúchanos únicamente por el teléfono y bájale el volumen al televisor, ¿te parece? Ahí, ¿cómo me estás escuchando ya? Bueno, listo. Bueno, Hipólito, ¿qué le quieres decir al maestro Alfredo Gutiérrez que te está escuchando aquí esta noche? No, pues que él ha sido un gestor de la música vallenata, no tiene contrincantes. Es una persona que yo tengo 60 años y lo estoy escuchando desde cuando comencé a caminar. Entonces, lo felicito y que Dios quiera que le dé mucha, mucha vida para que nos diga dando música. O sea que usted nació en la misma época mía, cuando nosotros votamos por Enrique López Herrera, ¿cierto? Te voto y yo voto también. Es que el maestro Alfredo Gutiérrez toca acordeón desde los 6 años, en los años 60 hizo parte, desde los 4, me estaba aumentando. Desde los 4 años toca acordeón y hizo parte en los años 60 de los corraleros de Mahahual. Los fundé, con Calixto, Chihuahua, César Catre y Antonio Fuentes. Imagínate, ¿qué tal ese combo? Y hoy ya están mis hijos aquí. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son mis hijos? Claro, están también haciendo porque ellos, ellos, no, están aquí en Bogotá. Ah, yo pensé que aquí en el grupo, yo ya estaba mirando el parecido. Esto, esto tiene 80 años cada uno, ¿cómo van a ser hijos míos, hombre? Oye, Hipólito, ¿tu canción favorita del maestro Alfredo Gutiérrez? Sí, me gustan todas, todas me gustan, pero en este momentico me gustaría el bolsillo pelado. El bolsillo pelado. Está buscando aquí el acordeón. Oye, Inara, el que te asustan los fantasmas, el que te sale el diablo, ¿dónde están las dos mujeres? ¿Cómo se llama el que acaba de tocar? El que acaba de tocar, ese es el señor G.C.F. Ajá. O sea, el señor Sol Dófá. ¿Y este cómo se llama? Este se llama dos mujeres, porque aquí grabé a dos mujeres. En este acordeón grabó a dos mujeres. Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta. Oye, Hipólito, un abrazo a ti. A todos los amigos del Huila, a todos los amigos del departamento del Huila, a todos los amigos de la ciudad de Neiva, que muy pronto ya se preparan para las fiestas del reinado del bambuco, el reinado internacional del bambuco de la ciudad de Neiva. ¡Ale! Yo tengo un amigo que siempre está pelado. Yo tengo un amigo que siempre está pelado. Se borracha en los bailes con trago gorreado. Se borracha en los bailes con trago gorreado. Pide pa' la botella y dice que está pelado. Pide pa' la botella y dice que está pelado. Pelado, pelado. Y un bochillo pelado. Pelado, pelado. Toma trago gorreado. Pelado, pelado. Y un bochillo pelado. Pelado, pelado. Pelado, 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 pelado. Bueno, el maestro Alfredo Gutiérrez se ha ido reinventando con el tiempo, adaptando a las nuevas tecnologías, a lo que pasa rítmicamente en nuestro país, en la música y por eso permanece vigente como desde el primer disco. Les cuento a todos los amigos que no alcanzan a llamar y que de pronto no se pueden comunicar con él, que tiene un Twitter que se llama, el Twitter es arroba Alfred Gutiérrez, arroba, no es la O, es solamente, es Alfred, o sea, A-L-F-R-E, Alfred Gutiérrez 3, es muy fácil, arroba, Alfred Gutiérrez 3, para todos los amigos que lo quieran saludar, que lo quieran felicitar, que quieran estar pendientes de lo que pasa en su carrera, de los conciertos que realiza, de los nuevos discos, pues arroba, Alfred Gutiérrez 3, es súper fácil, el Twitter del maestro Alfredo Gutiérrez. ¡Vamos a los mensajes! Ya regresamos con la nueva canción, con el nuevo disco que nos está presentando hoy, el Tri Rey Vallenato. Las noches de Valkiria Las noches de Valkiria Porque las noches sí tienen sabor Porque las noches se vive mejor Las noches de Valkiria Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un trago con otro trago Saca un guayabo de amor Un trago con otro trago Saca un guayabo de amor Yo quisiera ser el dueño de una licorera Para tomarme toda la bodega de aguardiente Emborracharme y así olvidar a esa traicionera Que por dinero me puso los cachos en la frente Esa mujer en la cama es un artista Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor es un terremoto Soy ardiente como ella lo necesita Pero la enloquece el billete verde que tiene el otro Soy costeño como ella lo necesita Soy costeño como ella lo necesita Pero la enloquece el billete verde que tiene el otro El trago Un clavo saca otro clavo, un clavo saca otro clavo, un dolor saca otro dolor, un trago con otro trago, saca un guayabo de amor, un trago con otro trago, saca un guayabo de amor. Despechado la reemplacé con una negrona, para un borracho todas las mujeres son muy bellas. Despechado la reemplacé con una negrona, para un borracho todas las mujeres son muy bellas. Mi dedos metros, es ardiente y es piernona, y tiene aquello que saca la carita por ella. Mi dedos metros, es ardiente y es piernona, y tiene aquello que saca la carita por ella. Un clavo saca otro clavo, un dolor saca otro dolor, un trago con otro trago, saca un guayabo de amor. Un trago con otro trago, saca un guayabo de amor. Quiero enviar un saludo al maestro Darío Gómez allá en Medellín, nos ven muchísimo en la ciudad de Medellín, en todo el departamento de Antioquia. Y tú grabaste esta canción con Darío Gómez, dos leyendas de la música. Vea, después de Darío Gómez, la pared, ese tipo tiene gracia hasta para hacer una necesidad en un baño. Qué tipo, oiga, la dicha mía es el amigo de él. Doña Olga Lucía, allá en Medellín. Gracias por permitirme grabar con Darío Gómez, ese era el sueño de mi vida. Solo me falta un sueño por cumplir, lavar con Dios Medes Díaz. El día que yo grabe con Dios Medes Díaz, no hay paño para la paría, no hay paño para la paría. Yo creo que para el maestro Dios Medes Díaz también sería un honor grabar con el maestro Efeo Gutiérrez. Esta canción ya se está promocionando en todo el país. Sé que nos ven muchos programadores de radio, muchos amigos que están pendientes de las novedades. Pues esta es una novedad y se la recomiendo. Un clavo, saca otro clavo que ya nos estamos empezando a enpilar para el fin de año. No solamente para el fin de año, sino para empezar a rumbear desde ya con el maestro Alfredo Gutiérrez y con el maestro Darío Gómez. Me dice nuestro director José Luis Ángeles que tenemos llamadas. José, José, buenas noches. Hola José, te me quedaste dormido, no me digas. 6-51-49-20, nuestra línea telefónica 6-51-49-20. El 1 es el indicativo de Bogotá, el 57 es el indicativo de Colombia, se está llamando fuera de Colombia. Nos están viendo esta noche en Bolivia. Un abrazo a todos los hermanos bolivianos. En muchos municipios, provincias de Perú también, donde sabemos que escucho muchísimo la cumbia colombiana y por supuesto donde el maestro Alfredo Gutiérrez también sigue sonando. Estuve en vacaciones en El Salvador, en el de Camerón de El Salvador y en las noches la música que se baila y que bailan los amigos de El Salvador, la cumbia colombiana. Tengo una amiga, perdona mi vida, tengo una amiga que vive allá en Jamaica, un barrio cerca de Queens, en Nueva York, se llama María Rivera, vivía ahí salvadoreña. Su marido era puertorriqueño. Por esas cosas de la vida le tocó morir en San Salvador. Marías, si tus familiares allá en San Salvador están viéndonos, un abrazo, un beso para todo ese gran pueblo salvadoreño. Nos están llamando en este momento de Santa, me dice José, Puerto Berrío, Antioquia. Aliria, buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo ha estado Aliria? ¿Qué tal Puerto Berrío? Está un poquito fresco ahora, está lloviendo bastante. Está lloviendo fresquito. Bueno, ¿cuál es tu canción favorita del maestro Alfredo Gutiérrez? Ay, no, me encanta, desde pequeñita la escucho. Aquí está contigo, no sé maestro, Aliria de Puerto Berrío, Antioquia. Ajá. Aliria de Puerto Berrío. Invoco a la diosa Juno, el 29 de junio, estaré con esos amigos míos, el 29 de junio. Óyelo bien. Lo vas a tener ahí en vivo y en directo en Superconcierto en Puerto Berrío. Ay, ¿cómo así? Eso sería licioso. Y a los amigos de Betulia. ¿Quién más me gusta del maestro Alfredo Gutiérrez? ¿Cuál es? Ojos indios. Deja correr, Canoa, que canaleta nos falta. Ojos indios, maestro. ¿Complacemos a Aliria? Toca. De una mujer nací y por una me de morí. Habla un poquito mientras cojo el acordeón, porque a ti no te puedo coger mi vida. Aliria, el maestro se va a buscar el acordeón, que tiene otro nombre. Ahí tiene como 10 acordeones, ya la encontró, la escogió entre 10 y viene aquí. Ojos indios. Me pregunto a los periodistas siempre, ¿por qué carga tantos acordeones? ¿Cuántos tiene? Digo, 33. ¿Por qué tantos? Digo, porque es la cantidad de mujeres que yo quisiera tener, pero no puedo sostener. Si una me jode, ¿cómo serán 33? Y además, mujer que no jode, es macho. ¿Eso es otra canción? Sí, muy mía. Aliria, aquí va esta canción para ti. Un abrazo a todos los amigos en Puerto Barrio. Tienes los ojos indios, como me gustan a mí. Tienes los ojos indios, como me gustan a mí. Hechiceras y chiquitos, brillantes como el chafir. Hechiceras y chiquitos, brillantes como el chafir. Música O ahí, si pudiera, arrancarte las de tu faz. Que en un nicho los tuvieras y que me miraran a mí nomás. Pero ahí, si pudiera, arrancarte las de tu faz. A mi lado los tuvieras que me miraran a mí nomás Los ojos son el reflejo del alma El cabello sinónimo de feminismo Las piernas sinónimo de sexualismo Y los glúteos la compensación de las esperanzas Alfredo Gutiérrez, tres veces rey vallenato Leyendo de la música colombiana Y yo sé que todos los amigos que nos están viendo en el país En Colombia, en Buenaventura, en Barranquilla, en Bucaramanga En Santander, Norte de Santander Los amigos que nos ven en el Tolima Están disfrutando de este gran invitado que tenemos esta noche Y por supuesto, a todos los amigos que nos ven en Latinoamérica En ocho países de Latinoamérica Sé que están disfrutando la presencia del maestro Alfredo Gutiérrez Estamos transmitiendo hoy en vivo y en directo En las noches de Valkiria Y bueno, ya, ¿listo maestro? No le hemos dejado descansar además Nos tenemos una llamada a la guajira Vamos a ver, 651-4920 La cantera de los más grandes compositores vallenatos Es la guajira José, buenas noches Muy bien, buenas noches ¿Cómo estás, José? Buenas noches Bueno, Reina, es un placer verte este programa tan maravilloso Y a ti con este entusiasmo ¿De qué parte de Colombia eres, Reina? ¿Yo? ¿De qué parte de Colombia eres? Yo soy tolimense, nací en un municipio al sur del Tolima Que se llama Planadas, Tolima Y, pero, 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 fanática y seguidora de la música del maestro Alfredo Gutiérrez ¿Qué nombre es tu nombre? Valkiria Valkiria Hermana Sí, es un ambiente sensacional Como dice Llama la atención La verdad es que es un programa bastante emotivo, llamativo, pues José, ¿desde dónde nos estás llamando tú? ¿Qué parte de la guajira? Estoy llamando desde la guajira A tu nuevo guajira A tu nuevo guajira Un saludo para el maestro Alfredo Gutiérrez Sinceramente que es uno de los baluartes de la música vallenata Como es Alfredo Gutiérrez Alfredo Gutiérrez ha sido tres veces rey Y en Valledupar De pronto, como dice, el borrosca de otras cosas por ahí Pero él fuera que mandara la música vallenata Sino que como allá hay mucha rosca Pero el vallenato también surge de allá de Sucre también Que de toda la provincia De la sabana, sin celejos de Palocamado Que es de mi compadre, de Palocamado, mi compadre De las flores Oye, José El hombre de las siete mujeres Mi compadre Alfredo Gutiérrez ¿Cuál es la canción que a ti más te gusta de Alfredo Gutiérrez, José? Hombre, todas las canciones son lindas de Alfredo Gutiérrez ¿Para qué? Tiene unas canciones hermosas Tiene la caña guatera Tiene para gente joven, para gente juvenil Para gente mayor La canción que ustedes quieran Me la pueden colocar Que Alfredo Gutiérrez no tiene presa mala Bueno, te voy a tocar una canción a mi gusto Una canción de Rita Fernández Vallenata con sangre samaria Como es La que me Mide el aceite del alma Cecilia Moscote Daza Que es de Santa Marta Es Rita Fernández compuso esta canción que se llama Reflejo de amor La canción de Rita Fernández ¿Vale qué? De la serranía se oye un acordeón Y una melodía del más puro amor Si en la noche triste sientes mi canción Ese es el reflejo de mi gran amor Y aunque esté muy lejos siempre soñaré Y de tus recuerdos de amor yo viviré Y si estoy contigo, ¿qué más pediré? De todas las penas así me olvidaré Mi alma siente pena y sufre por ti Y al sentirte lejos me siento morir Y si mi cariño, mami, ya no puede ser Me queda el consuelo de volverte a ver Aunque esté muy lejos siempre soñaré Y de tus recuerdos de amor yo viviré Y si estoy contigo, ¿qué más pediré? De todas las penas así yo viviré Gustavo Gutiérrez canta En Valle Dupar cuando sale el sol Nada comparece en canto Solo tu mirar, divino de amor Si pudiera volver al pasado Inconfidencia disfrutaría De tus besos con mayor encanto En confidencia te pediría Bésame todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Líneas abiertas 651-4920. Muchas gracias maestro por regalarnos sus canciones, su talento. Que mi Dios me lo bendiga y nos regale muchísimos discos más y muchísimos conciertos más para poder disfrutar de todas esas canciones. No, todavía no, tengo una llamada. No te gustaría que te cantara, sí menor. Gracias. Al corazón no le nacen canas. Y en el amor influye la edad, al corazón no le nacen canas. Y en el amor influye la edad, por eso a mí no me faltan ganas de enamorarte cada vez más. Y en el amor influye la edad, por eso a mí no me faltan ganas de enamorarte cada vez más. No son los años los que, si debo quererte, no son los años los que determinan si debo quererte. Por mi experiencia sé que puedo amarte con sinceridad, es grande el cariño y juro quererte hasta la muerte. Y cuando muera sé que te amaré desde más allá. Yo pierdo unos años en cada beso que tú me das. Por eso cuando nos acariciamos yo siento que estoy de tu misma edad. Por eso cuando nos acariciamos yo siento que estoy de tu misma edad. Al corazón no le nacen canas, ni en el amor influye la edad. Al corazón no le nacen canas, ni en el amor influye la edad. Si tú me quieres y yo te quiero, no importa el mundo lo que dirá. Tienes mi amor y yo tengo el tuyo, que es lo importante y nada más. Al corazón no le nacen canas, ni en el amor influye la edad. Al corazón no le nacen canas, ni en el amor influye la edad. Por eso a mí no le nacen canas, ni en el amor influye la edad. Por eso a mí no me faltan canas, ni en el amor influye la edad. Por eso a mí no me faltan canas, ni en el amor influye la edad. Esa tormenta de fuego que en mi alma estaba dormida. Esa tormenta de fuego que en mi alma estaba dormida. Ha despertado a la sinceridad que derramas tú. Tienes mis brazos que quiero abrazarte como es la vida. Quiero enseñarte todo lo que ignora tu juventud. Yo pierdo unos años en cada beso que tú me das. Por eso cuando nos acariciamos yo siento que estoy de tu misma edad. Al corazón no le nacen canas, ni en el amor influye la edad. Por eso a mí no me faltan ganas de enamorarte. No sabéis más. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Las noches de Valkiria. Las noches de Valkiria. Se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer a todo el equipo de Las noches de Valkiria que hace posible que este programa esté en sus casas, en sus hogares, todas las noches de 8 a 9 de la noche. Guillermo por este lado, Daniel por este lado, Eduardo nos está acompañando por este lado, Vivian en la producción de nuestro programa. Juan Carlos Franco en la ingeniería de sonido. Óscar Jiménez en la emisión general. Guillermo Trujillo en la dirección general de nuestros programas. A estos caballeros, muchas gracias. Grandes músicos, excelentes músicos. Nuestro capitán, nuestro director de Las noches de Valkiria, José Luis Sánchez Narváez. Sí, me llamo Óscar Jiménez. Bueno, tienes un toco gallo acá. A Óscar Jiménez, nuestro director. También a nuestra amiga Ángela Galeano, que hizo todo lo posible para que el maestro Alfredo Gutiérrez estuviera esta noche con nosotros. Muchas gracias, Angelita. Les recuerdo nuevamente el Twitter para los amigos que se quieran comunicar con el maestro Alfredo Gutiérrez. Es Alfred Gutiérrez 3. Con el arroba y el comienzo, ¿no? Arroba Alfred Gutiérrez 3. Esta canción va a iniciar y va a finalizar la novela que se va a dedicar al maestro Alfredo Gutiérrez. Con esta canción queremos finalizar la noche de Valkiria. No sin antes decirle al maestro que para nosotros es un honor, un orgullo, una emoción muy grande el haberlo tenido aquí en este escenario de tantas estrellas. Pero es una de las que más ha brillado en nuestro programa. Valkiria, con mucho sabor, en ti hasta la desidia es amor. Valkiria, con mucho sabor, en ti hasta la desidia es amor. Anhelos de sentirte cerca de mí, anhelos de besarte noche y día. Y es que mi amor solo existe para ti. Tú fuiste la ilusión de un hombre joven sin experiencias en las reglas del amor. Que como un tonto cayó bajo tus redes, vendidas con engaño y con traición. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, es por tu causa que sufren. Y los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, es por tu causa que sufren. Buena pulpo. Buena pulpo. Buena pulpo. Buena pulpo. Música Se curarán las heridas de un alma triste y sentida, es por tu causa que sufre, si los ángelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, es por tu causa que sufre, si este es el cuerpo. Música 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 Música